en el estudio y bueno para todo el pueblo granmense. Realmente desde el Centro Provincial de Higiene se han hecho actividades dirigidas al tema que nos abarca hoy y desde que se informó la alerta, inclusive desde los momentos antes, ya nuestros compañeros en todos los municipios estaban en la certificación de los lugares o de los posibles centros de evacuación en caso de que sean necesarios en algún municipio evacuar personas. Certificando sanitariamente cada uno de estos centros. Por otra parte es importante la promoción y la prevención de algunas enfermedades que pueden ocurrir debido al incremento de la lluvia y al arrastre este que los compañeros de meteorología estaban explicando. Es frecuente ver en estos tiempos el tema de las enfermedades de transmisión digestiva o por el agua también. Y en ese sentido la población tiene que tener presente, muy presente que debe tomar agua segura. El agua segura es aquella agua que independientemente que los compañeros de acueducto le hagan su tratamiento debe ser clorada en la casa también o hervida. O agua hervida o ambas cosas. Esa es un agua segura. De igual manera los alimentos seguros que tienen que ver con la conservación de los alimentos, con el cocinado elaborado adecuadamente y también evitar ingerir alimentos de dudosa procedencia que puedan tener en mal estado, mal olor o características organolécticas que no sean favorables. Por lo tanto en ese sentido hay que estar muy alerta y en estos tiempos donde las enfermedades de transmisión digestiva a través de las aguas, de beber aguas que no son seguras pueden ser transmitidas ante los primeros síntomas hay que acudir inmediatamente al médico, al cuerpo de guardia, dolor de barriga, para hablarlo de esa manera, cólicos, diarrea, vómitos y ese tipo de enfermedades. Acorde a la situación epidemiológica que tiene la provincia en estos momentos también, con el tema del dengue, el mosquito, también hay que tener en cuenta que el incremento de la lluvia también puede incrementar la focalidad por Edejayiti y en la provincia en estos momentos hay 9 municipios que reportan focalidad por Edejayiti y en 10 municipios hay casos confirmados con la enfermedad. Por lo tanto es una situación estable, o sea un poco compleja que se puede complejizar más con este paso de la lluvia y las medidas abocadas en este sentido es la preservación del depósito de agua bien hermético y bien cerrado colocar debajo de techo las gomas o que tengan la intemperie, las botellas y eliminar cualquier posible foco del mosquito Edejayiti. Bueno, muchas gracias doctor por estas precisiones que esperamos que la población las cumpla al pie de la letra para evitar males mayores. Vamos entonces a proponerle una pausa a usted que está en casa.